Tengo ganas de hacer el amor, pero no contigo Tengo ganas de besar otra boca, de tocar otra piel Tengo ganas de escuchar palabras que no sean mentiras De sacarte de mi pensamiento, quiero hacerte infiel Tengo ganas de hacerte pagar, tanto que me has hecho Porque si se lo dejo a mi Dios, yo no estaré tranquilo Quiero verte aunque fuera un segundo, sentir lo que siento Pa' que sufras por tanto dolor y te mueras por dentro Tengo ganas de hacer el amor, pero no contigo Pues lograste apagar la pasión que los dos sentimos Si algún día te llené de detalles y mil rosas rojas Tú bien sabes que estuve a tus pies y aunque te disfruté Ahora no te me antojas Por alta potencia mamacita Tengo ganas de hacer el amor, pero no contigo Pues lograste apagar la pasión que los dos sentimos Si algún día te llené de detalles y mil rosas rojas Tú bien sabes que estuve a tus pies y aunque te disfruté Ahora no te me antojas